El pasado fin de semana, el también conocido como Rey de la Taquilla ofreció una conferencia de prensa en un reconocido teatro ubicado al norte de la Ciudad de México, en donde además de presentar su nuevo material y consentir a la prensa con un show especial. El cantante aclararía su situación fiscal después de haberse visto envuelto en el ojo del huracán, esto después de que hace unos meses la unidad de inteligencia de la SHCP, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bloqueara las cuentas de Julián Álvarez por estar supuestamente vinculado con el lavado de dinero. Tal y como sucedió con el futbolista Rafa Márquez, quien también habría aclarado su situación recientemente. Afortunadamente, este fin de semana el intérprete de mi diablo, Nisanto, logró aclarar este tema y orgulloso señaló que se encuentra libre de los cargos de los que se le acusaba, manifestándose inocente del señalamiento que le habría hecho el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el año pasado. Me siento feliz de que Julián Álvarez Montelongo ha sido eliminado de la lista de personas bloqueadas. Julián Álvarez y a pesar de que se trató de un proceso bastante largo, el cantante por fin pudo romper el silencio y decir que había sido declarado inocente en México, disponiendo por fin de sus cuentas bancarias desde el pasado 10 de julio. Sin embargo, esto aún no termina, pues el intérprete también señaló que sus empresas aún continúan en esta lista negra, porque continuará con el proceso pertinente para demostrar el origen lícito de sus bienes. Julián Álvarez se mostró bastante confiado en que pronto, sus negocios queden fuera de este proceso, y demostrar que todos sus bienes son producto de su trabajo. Más noticias en MSN Julián Álvarez pide ayuda en redes sociales. ¿Ya conoces la app de Microsoft News? Descárgala en tu Android o y os haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video 00.1.16. Configuración desactivado HDHQS de lo Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea fotos. Ver más videos. Compartir. Compartir. Twittear. Compartir. Correo.